Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir hoy a TechFest también. Y vamos a comenzar con las charlas del Track 4. Nuestro ponente es Miguel Rodríguez y va a presentar Desarrollo Mobile 2.0 de Objective-C y Java a Swift y Kotlin. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Bienvenidos a esta charla, ha sido un poco temprana. Gracias por venir. Bueno, espero que os resulte interesante. Vamos a hablar de aplicaciones móviles y de los últimos cambios que ha habido en estos últimos años. Lo primero, presentarme. Bueno, ¿quién soy? Yo desarrollo aplicaciones para móviles. Actualmente trabajo en OpenBank. Y estoy haciendo tanto de móviles para aplicaciones de Android, como de iOS. Y os voy a enseñar un poco, pues, mi trayectoria. Yo empecé estudiando aquí, en la Carlos III, una ingeniería de telemática. Me gradué en 2011. Y bueno, esta carrera, no sé si alguno de las salas la ha estudiado. Pero, como la mayoría de ingenierías, tiene una base de matemáticas, física. Y luego se divide en cuatro bloques, ¿no? Informática, electrónica, telemática y teoría de la señal. Bueno, lo bueno que tiene esta carrera es que te permite centrarte en diferentes... Puedes conseguir muchos trabajos diferentes, ¿no? Porque es muy completa. Pero hay que elegir uno. Entonces, bueno, en mi caso, hubo una asignatura en especial que me resultó muy interesante y que fue la que me ha llevado hasta el día de hoy. Esa asignatura era aplicaciones móviles. Tenemos aquí a Florina, que fue la profesora. Y bueno, como veis, no tenía absolutamente nada que ver con lo que hacíamos a día de hoy, porque eso era lo que hacíamos, un móvil en J2ME. Y bueno, tanto a nivel de diseño como de las opciones que te dejaba era muchísimo más básico. Pero para mí fue muy interesante porque la mayoría de las asignaturas que dimos en la carrera, sobre todo, vamos, de programación, al final lo que veías era por consola, que te daba el valor correcto, te ponías contento, pero era muy feo. Entonces, en esta pude ver que, que aparte de codificar y de intentar hacer las cosas bien, podías luego ver que el resultado era chulo. Bueno, pues en 2011 empiezo a trabajar como desarrollador de aplicaciones móviles. Esta es la situación en ese año. Como veis, Android estaba en su versión 2.2. Era una interfaz mucho más tosca, igual que en el caso de iOS. Y bueno, también había salido la versión 3 de Android, que estaba adaptada solo para tablets. A partir de esa versión, luego desapareció esta diferenciación entre móviles y tablets. Pero bueno, esa era la situación cuando empecé yo con el desarrollo mobile. Llevábamos como dos años en los que estaba el Android Market y Google Play, por lo que ya había muchas empresas que se interesaban en tener su aplicación en el Market para poder, que la gente se la bajara y tener más visibilidad. En este tiempo, pues he estado desarrollando para varias empresas, también alguna aplicación por mi cuenta. Y bueno, he hecho cosas muy diferentes, he trabajado con equipos muy diferentes, pequeños, más grandes, y he aprendido un montón de cosas. Pero bueno, yo en este momento quería comentaros cuál es la situación a día de hoy para los que estéis pensando meteros en este sector o os resulte un sector interesante y queréis saber cómo acceder a él. La situación actual en 2018 es que tenemos dos lenguajes de programación diferentes a los que teníamos cuando yo empecé a desarrollar aplicaciones. En el caso de aplicaciones para Apple, para iOS y para Mac, en 2014, en la World Wide Developer Congress de Apple, la charla de desarrolladores, presentaron de forma un poco inesperada un lenguaje de programación nuevo que se llamaba Swift y que era un lenguaje mucho más moderno que Objective-C. La idea era sustituir a Objective-C y fueron desde 2014 fueron sacando versiones más o menos cada año a Swift 2, Swift 3 hasta el actual Swift 4 y bueno, mejorando mucho la funcionalidad y el lenguaje, permitiendo también muchísimas más cosas de las que permitía en la primera versión. Todo eso también venía porque en 2015 Swift se ha adoptado como lenguaje de código abierto y entonces la comunidad se vuelca mucho en él y lo mejora una barbaridad. En el caso de Android, este cambio, este lenguaje nuevo ha sido mucho más tardío. Ha sido el año pasado también en la conferencia de desarrolladores, en la I.O. y en este caso no ha sido desarrollado por Google, ¿vale? Coldin lo ha desarrollado en una empresa que se llama JetBrains, es la creadora de IntelliG y es el que son, bueno, en IntelliG está basado en Android Studio que es el IDE que utilizamos para desarrollar aplicaciones de Android. Es un lenguaje que está pensado sobre todo teniendo en cuenta a los desarrolladores Java y a los desarrolladores de aplicaciones Android. Entonces, bueno, es muy fácil pasar una aplicación de Android, o sea, de Java a Kotlin y también desde su inicio que se empezó a desarrollar en 2012 es un código, es un lenguaje de código abierto y por tanto ha tenido mucha mucha ayuda por parte de la comunidad y ha favorecido a que sea definitivamente el que ha elegido Google como lenguaje. Pero bueno, vamos a empezar a comentar cuáles son un poco las diferencias de Swift en este caso respecto a Objective-C. Para empezar es mucho más fácil de leer. En Objective-C tenemos una sintaxis que está basada en los corchetes y bueno, era muy verbosa, ¿no? Utilizaba siempre, intentaba como ser muy descriptiva poniendo los width, cuando inicializabas por ejemplo un número le pones number with float. Es un poco, necesita escribir demasiado para lo que quieres decir realmente. Entonces, bueno, Swift es mucho más liviano, tiene una sintaxis mucho más parecida a la de lenguajes como Java o la mayoría de lenguajes que se basan en sintaxis a través de punto y como veis pues ya nos dejamos del width value and height value pues ya no hace falta meter todo este boilerplate innecesario. Además, nos favorece que tengamos que escribir menos código. Las clases nos van a quedar mucho más reducidas y vamos a tener que escribir menos. Por ejemplo, ya no tenemos que poner los típicos punteros de C que para mí que venía de Java pues eran un poco infierno la verdad. Al final tenemos también valores por referencia pero no tenemos que estar añadiendo el típico asterisco. Además, si queremos por ejemplo inicializar un array pues no hay que utilizar esta anotación si es cierto que en Swift si tuviéramos un perdón, en Objective-C si tuviéramos un array que no fuera mutable sería de una forma mucho más parecida a Swift pero en el caso este por ejemplo pues sí que te hace añadir mucho código que no va a ningún sitio realmente. Aparte, en Objective-C tenemos en todos los strings hay que añadir un arroba al principio que también viene heredado de C y eso pues también lo hemos perdido con Swift. Además, y desde mi punto de vista una de las características más importantes del lenguaje es que es mucho más seguro. Principalmente es más seguro por la adopción de los valores opcionales. Con los valores opcionales tenemos un beneficio grande y es que podemos definir si una variable puede ser nula o no puede ser nula. Eso nos viene muy bien porque en Objective-C tenemos el problema de que si tú inicializas una función a un valor nulo o no la has inicializado pero luego accedes a una función o a una variable pues simplemente no hace nada porque no ejecuta el código y ya está. El problema que tiene eso es que realmente no podemos no darnos cuenta de que hay un error. Al no crasear y al no ocurrir nada que nosotros podemos registrar pues podemos tener errores que no estamos identificando. Con los opcionales lo que ganamos es que siempre tenemos que bueno el compilador nos obliga o nos avisa de que una variable puede estar nula puede ser nula y entonces tenemos que hacer algo como por ejemplo aquí nos obliga a comprobar si este currency name tiene un valor y si no pues darle otro valor que nosotros consideremos. Como veis ahí nos muestra el propio id que ahí puede producirse un error porque es un valor opcional y bueno nos ayuda a que no nos ocurran este tipo de cosas. Además es mucho más fácil de mantener porque bueno en el caso de Objective-C teníamos que tener como en C dos ficheros uno de una cabecera y uno de implementación y en el caso de Swift con un único fichero lo tenemos solucionado tendríamos tanto la definición como la implementación en el mismo entonces bueno vas a tener que escribir la mitad de clases y va a ser mucho más rápido. Vale en el caso de Android pues voy a comentar también las diferencias entre Coldin y Java y bueno porque considero que también es una buena es una buena práctica pasar al nuevo lenguaje como hemos dicho en el caso de iOS es un lenguaje también mucho más seguro y lo es principalmente por la misma razón en Java no había valores opcionales y por tanto bueno pues teníamos un te podía dar un error que era justo lo contrario al error de Objective-C en Objective-C si atacas a un a una a una variable que puede que está nula no hace nada pero aquí en cambio nos da el temido NullPoInterception y por tanto pues la aplicación crasea es peor porque nadie quiere que su aplicación crasee pero al menos nos enteramos de que falla entonces bueno con los opcionales lo que tenemos es un poco lo que he comentado en el caso de Swift que nos obliga a a a poner en el código que ocurre si un valor es nulo aquí tenéis por ejemplo yo tengo un array de currencies de monedas y entonces ahí es que no sé si se ve bien sale como en rojito por debajo y nos identifica si nos ponemos encima nos dice eso que el valor puede ser nulo y que tenemos que tener cuidado o asegurar que si estamos seguros de que ese valor no va a ser nulo ponerle la doble exclamación o bueno tener cuidado de como accedemos a ese valor porque puede darnos un error si el propio id nos permite una opción para solucionar ese error y por ejemplo ponerlo de esta forma en la que estaría comprobado que esa variable no es nula además también escribimos menos código una de las características muy chulas de Kotlin es que por ejemplo cuando queremos acceder a una vista podemos acceder a ella directamente a través de su identificador esto lo teníamos similar con librerías de terceros como Butterknife pero al final siempre había que llenar el principio del fichero con un montón de vines que eran un poco rollo de esta forma simplemente tenemos en vez de o sea nos evitamos esta línea entera del test view de buscar esa vista en el layout y lo que hacemos es que accedemos a esa vista por su identificador y en este caso bueno le estaríamos añadiendo un click listener que cosas ganamos también pues bueno nos evitamos tener que crear news podemos crear clases sin llamar o sea sin poner la palabra new simplemente llamando a su constructor y aparte lo que para mi es más impresionante de Kotlin es el tema de las landas cuando nosotros tenemos una interfaz con un solo método podemos poner directamente lo que queremos que haga cuando ejecute ese método aquí como veis cuando nosotros hacemos un set onclick listener le tenemos que pasar un view onclick listener e implementar el método onclick al final eso es un montón de código y de líneas que estás ocupando cuando realmente no estás diciendo nada porque le estás metiendo un onclick listener y tú lo que quieres es definir que hace cuando vas a hacer un click entonces en Kotlin directamente podrías añadir ese landa y ejecutar el código directamente vale además es un lenguaje más extensible vale esto es una opción que sí que teníamos desde IOS que era que si tenemos una clase a la que no podemos acceder para modificarla o añadirle funcionalidad con Kotlin nos permite extenderla ¿qué significa esto? que podemos coger cualquier clase aunque no sea de nuestro código y podemos añadirle funcionalidad por ejemplo las vistas estamos muy acostumbrados en Android a tener que ocultarlas o mostrarlas y al final siempre tenemos pues tres tipos visible gone o invisible pero al final siempre queremos hacer normalmente o que esté visible o que esté gone o visible invisible el caso es que podemos añadir por ejemplo un método setvisible que pasándole un booleano que es lo que realmente sueles tener normalmente pues siempre podamos hacer ese código o sea siempre nos va a lanzar un código que nosotros definamos ahí y desde cualquier vista vamos a poder acceder a ello como si tuviera una función nueva en el caso de los contextos que siempre hay que meter mucho código un poco repetitivo pues el tag la duración pues también lo podríamos tener aquí y desde perdón desde cualquier contexto incluso podríamos definir una duración por defecto que se podría modificar si quieres cambiarla y lanzaría ese toast desde cualquier contexto en el caso de las activities un poco lo mismo podríamos generarnos esta esta función navigate que él crearía el intent y solamente pasándole la clase podríamos hacer la navegación a esa clase si quisiéramos pasarle parámetros simplemente sería añadir unos parámetros adicionales pero bueno es una forma de extender el lenguaje de cosas que no nos permite el el framework de Android pues poder añadirle cosas que para que no tengamos que reutilizar código o sea añadir ese código cada vez bueno esta pantalla es muy sorprendente porque sí con las data clases de de Kotlin se reduce esa clase que tenemos ahí a esta línea esto con esto no es la transparencia de menos código pero aquí es una locura la diferencia que tenemos entre uno y otro vale las data clases lo que nos sirven son para hacer los típicos pojos de de Java que definimos una clase que simplemente tiene unos valores o a los que queremos acceder pero que no tiene una implementación importante de nuevas funciones entonces bueno lo que nos permite Kotlin añadiendo antes de antes de class el data es que nos genera los getters los setters de todas las variables que tengamos aquí aparte de un constructor por defecto con esos valores si quisiéramos tener otro constructor sí que podríamos añadir otro init pero bueno ya tendríamos el constructor por defecto que no habría que implementar que es lo que casi siempre tenemos que hacer aparte de esto por si fuera poco nos añade métodos que muchas veces lo necesitamos como un equals un hashcode un toString incluso también nos permite o sea nos proporciona un copy todas las clases que sean data classes tendremos un copy para poder hacer una copia de ese valor que también es súper interesante aparte en Kotlin ya no tenemos tipos primitivos sino que todos son objetos eso nos permite que bueno que cuando trabajamos con tipos primitivos siempre tenemos el problema de que puede venirnos un valor inválido realmente podemos tener un int o un boolean pero que no se le haya asignado un valor y al final siempre ponemos el típico menos uno o el típico false pero realmente estamos dándole un valor al booleano que no es real entonces de esta forma con utilizando objetos siempre vamos a poder tener o sea asignarle a la variable un valor nulo entonces esto nos viene muy bien para evitar ese tipo de problemas o incluso conversiones entre valores primitivos y objetos pero aparte de todas estas características que nos permite desde mi punto de vista mejorar el desarrollo tanto en Android como en IOS nos permite determinadas funciones que son muy interesantes y que vienen un poco de la programación funcional tanto Swift como Kotlin son lenguajes que no son funcionales para nada pero son híbridos y añaden determinadas características de la programación funcional por ejemplo tenemos operaciones funcionales las operaciones funcionales hay un montón pero yo os voy a enseñar tres que están tanto en Swift como en Kotlin y que me parecen muy muy interesantes la primera de ellas sería short vale yo actuamos sobre un array de currencies igualmente y lo que queremos es ordenar ese array y lo que hacemos simplemente es decirle por qué lo queremos ordenar pues porque un valor sea mayor que el siguiente o sea al final se quedarían esto nos devolvería un un array de currencies igualmente pero ordenado por por esa característica ¿no? por el valor en el caso de Kotlin es exactamente igual además el código es súper parecido luego también tenemos otro método que sería un map que es nos vale para hacer un mapeo de una de una clase a otra en este caso lo que lo que haríamos ahí sería obtener sólo los nombres de las currencies a las que estamos o sea queremos filtrar el array de currencies y obtener sólo los nombres ¿no? por ejemplo para pintarlos en un adapter de un listado y luego también tenemos filter que nos valdría para si tenemos un array queremos filtrar por determinada característica en este caso pues que sean las currencies sólo quiero obtener las crypto currencies bueno pues estos son tres métodos que se escriben súper rápido y que cualquiera que lo haya hecho esto en Objective-C o en Java sabe que en una línea no lo va a solucionar entonces a mí me parecen súper útiles la verdad luego además tenemos algunas mejoras en los bucles por ejemplo en el caso de los for pues tenemos una opción de añadir rangos ¿no? en vez de tener que ir siempre obteniendo la posición y haciendo el más más para ir a la siguiente pues podemos definir en qué rango queremos movernos de ese array ¿no? bueno es una mejora que no es increíble ¿no? no es un cambio muy muy grande pero nos permite pues no tener que estar comprobando siempre la variable en qué valor está un cambio sí que bastante más importante son los enums los enumerados de Swift son muchísimo más potentes que los enumerados que teníamos en Objective-C nos permiten tener como opciones de ese enumerado clases diferentes incluso que reciban parámetros diferentes eso es muy útil porque nos vale incluso para crear builders para crear factories es súper útil y no tiene nada que ver con un enumerado que al final lo único que hacíamos es identificar diferentes valores ¿no? ha cogido mucho potencial incluso podemos tener métodos que se ejecuten cada uno de los casos y que devuelva cosas diferentes en el caso de Kotlin los enumerados no han mejorado tanto son mucho más parecidos a los que tenemos en Java pero sí que se ha creado una clase que no teníamos hasta el momento que se llaman Silk Class que lo que te permiten es tener algo parecido a lo que te dejan los enumerados de Swift pues como veis ahí es muy similar ¿vale? la sintaxis es diferente porque tenemos la construcción como parámetros de cada una de las opciones pero te permite lo mismo te permite tener diferentes clases de retorno y de además implementar algún método en los diferentes casos bueno en este punto si espero que os haya resultado interesante y queréis saber más de de Kotlin y de Swift entonces lo que os voy a comentar un poco es que tendríais que hacer si os encontráis un proyecto pues en el que tenéis que tratar con tecnología con la tecnología antigua ¿no? con Objective-C o con o con Java pero queréis introducir código en el nuevo lenguaje vale pues en el caso de que queramos acceder a código Objective-C desde Swift lo que tendremos que hacer es tener un Bridging Header el Bridging Header es un archivo de una cabecera que lo que hacemos o sea tenemos que mirar si lo tenemos en el en el proyecto pero en el caso de que no lo tengamos en cuanto generes un archivo Swift un archivo punto Swift nos va a salir este pop-up en Xcode y nos va a decir que si queremos crear ese archivo de Bridging Header si no nos aparece y no lo encontramos por ningún lado pues habrá que crearlo manualmente porque puede que lo hayamos dicho don't create cuando nos ha salido porque no sabíamos lo que era pero bueno si lo queremos crear simplemente habría que definirlo con ese nombre terminando en Bridging Header y es un punto H o sea que no habría que hacer nada excepcional en esa clase lo que si tenemos que hacer es añadir todas las o sea import a todas las cabeceras de los ficheros a los que queramos acceder todos los ficheros de Objective C a los que queramos acceder desde Swift hay que añadirlos a esa clase aquí por ejemplo tenéis un ejemplo de un objeto currency que está en Objective C y lo único que tendríamos que hacer es en ese Bridging Header añadir el import entonces lo que nos permitiría eso es que desde cualquier código Swift podríamos acceder a todas esas clases que tenemos en el Bridging Header como veis ahí accedemos como si fuera una clase Swift sin ningún tipo sin ninguna diferencia podríamos acceder tanto a sus variables como a sus métodos y a su constructor el caso contrario código Swift desde Objective C bueno pues normalmente cuando ya tenemos código Swift no introducimos código Objective C porque nos apetece meter a una clase en Objective C sino porque trabajamos con código antiguo por tanto el Bridging Header ya se ha creado y no tenemos ese problema a la hora de crear el Bridging Header también se crea de forma oculta otro fichero que termina en guión Swift y es en el que se implementan de forma automática todas las referencias a las clases de Swift para que se pueda acceder a ellas desde Objective C si queréis comprobar si lo tenéis bien configurado el proyecto tendríais que ir a las Build Settings y mirar este Objective C Generate Interface Header Name y mirar a ver si está ahí el archivo en cualquier caso no tenéis que tocar el archivo y no lo recomiendo así que bueno simplemente para saber que lo tenéis bien configurado en este caso tendríamos un objeto Currency en Swift y lo único que haríamos desde un View Controller es que tenemos que hacer un import ¿vale? de esa cabecera que termina en Swift.h y con eso ya podríamos acceder a todas las clases que tenemos todas las clases de Swift desde código JTC luego como veis podríamos acceder al constructor y a variables y a la función pues como si fuera código Objective C sin problema vale sin problema excepto en este caso si una clase que queremos que utilizar desde Objective C no no extiende no hereda de NSObject entonces no vamos a poder acceder a ella de forma automática ¿vale? vamos a tener que añadirle un arroba objc a tanto la definición como a las funciones que queremos acceder con eso el fichero guión Swift sabe identificar estas clases y las sabe añadir al fichero de configuración como veis ahí utilizaríamos desde Objective C el valuable ¿no? y podríamos utilizarlo como si fuera código Objective C sin problema vale en el caso de Android ¿cómo portar aplicaciones de Java Colding y cómo compartir código? pues bueno aquí en cuanto añadimos un fichero Colding parecido a lo que nos ocurre en iOS nos va a salir un aviso en el IDE en Android Studio y nos va a decir que si queremos configurar la aplicación para trabajar con código Colding le tenemos que dar que sí porque si no no nos va a funcionar el código Colding estemos trabajando o sea interactuando una con la otra o no entonces bueno eso nos va a configurar determinadas nos va a añadir la librería de Colding en los Build Gradle si por lo que sea no le habéis dado o no os ha salido ese pop-up pues simplemente tendríais que añadir esto que os he puesto en esos ficheros y con eso ya podríamos acceder a código de ambas tecnologías vale por ejemplo aquí tenemos un objeto Swift que es un currency perdón Swift Colding y bueno lo que podríamos hacer desde un main activity en Java es que simplemente sin hacer ningún import ni nada podríamos bueno import tienes que hacer de la clase que estás importando pero no tienes que importar ningún fichero adicional entonces podrías acceder directamente al objeto currency e inicializarlo sin problema aunque hay que tener mucho cuidado con que realmente al compartir código tanto de Colding con Java como al contrario nos encontramos con el problema de los opcionales y es que Java sigue sin tenerlos entonces hay que tener cuidado siempre de que desde Colding le enviamos parámetros nulos o si accedemos a código desde Java pues que nos puede devolver valores que sean opcionales y eso no nos va a avisar el emulador el id porque no tiene esa información pero por ejemplo aquí si veis le estamos pasando al objeto currency que es un objeto de Colding le estamos pasando un parámetro a null pero la clase Colding está definida como que no es un valor opcional por tanto sí que nos está avisando que le estamos pasando un parámetro a una variable que está como no nula entonces es el mayor cuidado que tenéis que tener cuando utilicéis código en ambos lenguajes en el caso contrario que tengamos un currency en Java pues nos pasará un poco lo mismo podremos crearlo de forma automática tampoco hay que añadir a ningún fichero ese import ni nada parecido pero nos puede ocurrir lo mismo estamos accediendo a un valor que o sea tenemos un constructor que le estamos pasando un nulo pero en el currency aquí no es un valor opcional signball te deja ejecutarlo porque no no sabe no sabe que ese valor no es opcional pero nos puede dar luego problemas y nos devuelve un valor inválido nos puede dar de nuevo el null point de excepción vale a continuación voy a comentar un poco que aparte de estas diferencias y de las mejoras que yo creo que se ven a simple vista de los lenguajes nuevos tenemos otra mejora adicional y es que tanto Swift como Colding se parecen mucho más de lo que nos creemos por ejemplo el tema de las variables pues si lo veis se escriben muy muy parecidas es más perdonad es más las variables que son mutables se escriben igual con var y la única diferencia es que las variables inmutables en el caso de Swift se escriben con let y en el caso de Colding se escriben con val por lo demás como veis todo sería igual en el caso de strings pues los strings se definen del mismo modo ya hemos dicho que nos evitamos las arrobas y simplemente podemos definirlo con las comillas así que hay una diferencia y es que si queremos añadir a ese string alguna variable pues en Swift lo haremos con barra invertida paréntesis y en el caso de Colding lo haremos con $llave vale tema de arrays pues los arrays también se inicializan pues de una forma muy sencilla diciéndole los valores que quieres tener en ese array sí que es cierto que en Colding se tiene que añadir un array off pero bueno no tampoco es se podría haber quitado pero bueno ahí está y luego podemos acceder a las posiciones incluso modificarlas pues como un array normal y de la misma forma en ambos casos en el caso de las funciones pues las funciones como veis son muy muy similares también la mayor diferencia es que en Swift se escribe func y en Colding se escribe func por lo demás sí el func es un poco gracioso ¿qué más? el valor que devuelve pues también hay una diferencia ¿no? en Swift se devuelve con una o sea se define con una flecha y en el caso de Colding se define con dos puntos en el caso de las clases pues prácticamente vamos se definen exactamente igual poniendo class a no ser que sea un data class que es una una es algo diferente ¿no? no es una class normal pues no vamos a tener ningún tipo de diferencia a la hora de de definir cómo se crean en el caso de las subclases pues sí que hay que poner al igual que hacíamos con el valor de retorno en Colding lo devolvíamos con dos puntos pues aquí una clase si queremos que herede de otra pues tenemos que hacerlo con dos puntos en el caso de Swift es igual por tanto aquí sí que serían igual en Swift y en Colding y la diferencia sería respecto al valor de retorno de una función ¿no? que es lo que sí que es diferente en el caso de protocolos interfaces nos ocurre lo mismo es poniendo dos puntos al final y poniendo el protocolo de interfaz que queremos implementar por último nos queda el tema del casting aquí hay una bueno es muy similar en Swift tienes que ponerlo con As en Colding lo tienes que poner con Is es muy parecido pero en Colding nos permite una opción adicional y es que podemos tener el valor directamente que estamos utilizando ya convertido al valor que queremos estamos haciendo la comprobación en este caso si hacemos un current is cryptocurrency el valor que utilizamos en current ya estaría convertido a cryptocurrency pero bueno como al igual que al igual que tienen muchas similitudes mucho más que lo que teníamos en IoT y Java también hay alguna diferencia y algunas características que le aporta más valor a una tecnología o a otra os la voy a comentar aquí un poco por encima para que las sepáis por ejemplo en Swift tenemos las tuplas las tuplas son valores que una función normalmente o en el caso de Java o Kotlin nos permite devolver solo un valor un método nos permite devolver solo un valor en el caso de Swift pues si que nos permite devolver más de uno devolver un conjunto de n valores eso nos viene muy bien porque hay veces por ejemplo cuando tenemos la latitud y la longitud que realmente queremos que nos devuelva la latitud y la longitud no que nos devuelva un valor en Kotlin o en Java bueno se podría resolver añadiendo un objeto en el que tiene esos dos valores pero ya tienes que crearte una clase y tener que definirla y bueno pues esto es más sencillo y más cómodo luego además también tenemos los 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 guard esto nos permite comprobar si una variable está en el estado que queremos antes de acceder a ella o de trabajar con ella en este caso podéis ver que por ejemplo tenemos un name que podría ser o sea que es un valor opcional lo que hacemos es comprobar si ese name tiene valor y si no darle otro valor que nosotros consideremos eso nos viene muy bien para el tema de opcionales y para no tener que hacer ifs anidados y cosas de este tipo y aparte también tenemos otra ventaja que es muy importante y es que como Colding no tiene todos son objetos no tenemos todos los valores que se le pasa son por referencia eso que hace o sea eso que problema nos puede dar al pasar valores por referencia podemos apuntar a una misma dirección de memoria desde dos sitios y modificar un valor en el que no nos hayamos dado cuenta de que lo estamos modificando desde otra clase y cuando accedemos a ello a ese valor pues no tiene el valor que queríamos entonces con los value types siempre se hace una copia y entonces no hay ese problema en Swift tenemos los struts que son una clase o sea un tipo de clase que hay específico parecido un poco a las data classes que no tienen funcionalidad adicional como los enums y las tuplas son de este tipo son value types y por tanto son más seguros de utilizar en el caso de Colding ventaja respecto a Swift bueno pues la clase que hemos visto la data class que es es súper chula porque nos evita un montón de código para mí es una ventaja muy grande además tenemos el init y tenemos todas las funciones adicionales para compararlos para hacer copias entonces es muy muy útil además tenemos clases y propiedades delegadas esto es una cosa bueno es una característica un poco nueva respecto a los lenguajes antiguos a Java y a Objective pero lo que nos permiten es darle un valor a una variable por ejemplo perdona voy a comentar dos tipos de de delegación vale se pueden añadir diferentes tipos incluso puedes crear el tuyo propio yo os he puesto aquí dos casos que me parecen muy útiles por ejemplo el lazy lo que te permite es definir una variable darle un valor pero que no se le asocie ese valor hasta que hasta que la necesites es decir por ejemplo podríamos querer acceder a una vista pero hasta que no se ejecute en el código no tenemos acceso a esa vista porque no se ha creado o por lo que sea entonces no podemos definir ese valor desde el inicio porque no lo sabemos o porque no existe entonces con el by lazy lo que le decimos es cuando vayas a acceder a esta variable tienes que ejecutar el código que pongo entre las llaves para obtener el valor y aparte de eso lo que te permitiría es que la primera vez que obtiene el valor ejecuta ese código pero las siguientes ya utiliza el valor que tiene asignado también nos valdría incluso para crear un singleton sería muy o sea es lo que queremos al final que siempre nos devuelva el mismo valor también tenemos otra opción que es con observable y es que nos permite definir que una variable vamos a estar escuchando los cambios que pueda tener y actuar en consecuencia cuando ocurra algún cambio por ejemplo en este caso que es un adapter notificar que ha cambiado el adapter o imprimirnos por pantalla algo un mensaje de actualización o cualquier cosa y bueno por último os quería comentar un poco el estado actual de ambas tecnologías y bueno cositas que se van encontrando por internet que hablan sobre ellas lo primero hay una página muy interesante que se llama Swift is like calling que lo que hace es muestra dos tablas y te muestra un poco lo que os he enseñado yo las similitudes entre los dos lenguajes pero mucho más ampliado vale entonces si queréis ver realmente cuáles son esas similitudes y diferencias porque también aparecen podéis verlo en esta página pero bueno como hay gente que siempre tiene que opinar de forma diferente hay otra página en la que hay un artículo que se llama que Swift no es como Kotlin y también tiene razón porque no son el mismo lenguaje entonces tiene sus diferencias y bueno pues en este post se centra en identificar esas diferencias pero hay una cosa que desde mi punto de vista es lo más interesante de todo y es que a día de hoy se está intentando desarrollar aplicaciones que se pueden desarrollar en un lenguaje y que funcionen en ambas plataformas en el caso de Swift por ejemplo aquí tenemos un ejemplo que han desarrollado una aplicación que está subida al Android Play y que está desarrollada con Swift entonces pues bueno no es algo que sea muy común pero se está moviendo el tema aparte también Kotlin está intentando lo mismo por su parte han desarrollado en la Kotlin Academy han sacado hace unos meses una aplicación bueno su propia aplicación desarrollada en Kotlin haciendo incluso código nativo de iOS Kotlin sí que tiene como varias librerías tiene una de Javascript y una de Native que te permite hacer código para esas tecnologías utilizando Kotlin en cualquier caso sí que es verdad que hay mucho debate de si al final podremos hacer aplicaciones de iOS con Kotlin o aplicaciones de Android con Swift es complicado saber si esto ocurriera en algún momento pero bueno yo creo que sí que estamos en una situación muy diferente a la que teníamos con Objective y Java que eran lenguajes que eran muy diferentes y que este planteamiento era mucho más complicado por último no sé si se ve la manzana yo solo veo el androide pero bueno comentar eso que desde mi punto de vista esto nos ayuda a los desarrolladores porque nos permite poder trabajar en ambas tecnologías porque son lenguajes mucho más similares e incluso bueno no tenemos por qué trabajar en la misma tecnología pero sí poder leer código del compañero de la aplicación que está desarrollada en la otra tecnología y entenderlo que antes con Objective y Java era un poco a ver qué pone aquí y bueno nada más esto es lo que os quería contar que supierais un poquito de Swift Kotlin y cómo utilizarlos y nada espero que os haya gustado Hola gracias gracias por la charla muy interesante yo tenía dos dudas una ¿todos los valores y las funciones son opcionales por defecto? porque no he puesto en ningún punto que sea opcional ni nada para que una variable sea opcional hay que definirla como opcional hay que ponerle una interrogación al final de la estoy hablando de Kotlin sí sí también vale y lo segundo el OpenClass en Kotlin todas las clases que puedan ser extendidas tienes que ponerle el Open por delante me ha parecido entender eso sí todas las clases por defecto no se pueden extender entonces hay que ponerle el Open para que lo puedas extender ok gracias ¿alguna pregunta más? hola mira yo quería preguntarte sobre ¿qué opinas sobre el desarrollo de aplicaciones híbridas? como por ejemplo Ragnetip que está ahora en auge como estaba explicando con Swift y Kotlin que estaban intentando hacer lo mismo no sé si has tocado o ¿qué opinas? a ver el tema de las aplicaciones híbridas es algo que siempre sale a colación de estos temas porque al final es un poco rollo tener que desarrollar el mismo software dos veces que prácticamente lo único que cambia es la interfaz gráfica Ragnetip y Samarin hay diferentes opciones para desarrollar código yo si te digo la verdad la gente que conozco que ha trabajado con estas tecnologías al final no ha conseguido que vaya igual de bien sobre todo a nivel de rendimiento visual que tenemos con desarrollo nativo puede que esto siga mejorando y al final valga la pena hacerlo así o puede que alguna de estas tecnologías al final te permitan hacerlo el desarrollo para ambas tecnologías para ambas plataformas yo no es algo lo que haya visto que empresas importantes utilizan esa tecnología y les va genial más bien he visto empresas pequeñas que necesitan tener un aplicaciones rápido en ambas plataformas y entonces lo utilizan pero bueno yo voy más por el tema nativo porque creo que a día de hoy está funcionando mejor pero seguro que en el futuro mejoran las otras acciones ¿y crees que Swift o Kotlin podría llegar a hacer esto mejor que hacer hacer esto mejor o sea lo que quieren hacer que estabas explicando de que Kotlin podía funcionar en IOS o subir una aplicación en IOS a ver eso es que al final ahí sí que estarías desarrollando nativo o sea o sea lo hace nativamente no tiene un bridge o algo como hacer Ragnetic o no está muy o sea yo no no me he metido o sea he visto esos es que lo he visto y me he quedado un poco en plan no sé si sigan tarde o han hecho algo mucho mejor que ellos realmente yo por ejemplo en el caso de Kotlin lo que he visto es que Kotlin está haciendo una librería que se llama Kotlin Native que es para desarrollar código para IOS o sea acceder al framework de IOS pero desde código Kotlin obviamente o sea al final es como una capa que accedes al framework de IOS pero pero bueno o sea esto al final es ver como evoluciona al final el desarrollo con Kotlin o con Swift siempre va a ser nativo no es lo mismo que una las típicas páginas web en HTML5 lo que sea que luego se portan Ragnetic tiene más más potencia sí pero bueno son opciones que hay en el mercado y veremos a ver cuál cuál termina triunfando vale bueno muchísimas gracias muchas gracias alguna preguntilla más hola gracias por la charla respecto a las diferencias que has puesto entre Kotlin y Android y diversa en la última que has puesto las ventajas que tenía Kotlin con respecto a Swift has puesto las lazy las variables lazy sí y los y las el by observe o algo así las observables eso creo que también está en Swift tú puedes declarar en Swift una lazy bar y que se no se instancia hasta que no le hagas referencia a ella y la observación también lo puedes hacer con did set y will set y todo eso o es que es mejor en Kotlin por alguna a ver lo que sí que te permite Kotlin yo he puesto dos ejemplos que hay de de añadirle clases delegadas ¿no? que son esas dos de lazy o de de observer pero lo bueno que te permite es que puedes crear tus propias tus propios delegados es decir puedes decir que actúe o sea que cuando ocurra algo que llame a otra clase que haga que haga otra otro o sea que ejecute otro código pero que no lo tengas que tener implementado en tu propia clase que eso te vale para evitar tener que reescribir código te permite hacerlo o sea añadir aparte de los que he comentado de lazy observable o muchos otros que hay añadir tus propias tus propios delegados ok vale gracias vale pues nada por último comentar que en Open Bank estamos creando un equipo super tocho estamos buscando un montón de gente tanto mobile como from backend e incluso gente de diseño o incluso que no tenga nada que ver con el desarrollo pero que sea algo relacionado con seguridad banca cualquier cosa si alguno tiene interés pues que nos escriba e intentaremos a ver hacerle un una entrevista tengo aquí tarjetitas por si alguno quiere tener la tarjeta directamente y nada más muchas gracias un placer aplausos 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 aplausos